Va a iniciar la vacunación, vamos a también a conversar con... Si usted viene sintonizándonos, recordarle que también estamos transmitiendo este momento histórico y lo puede seguir a través de nuestras redes sociales en Multimedios CR. 10.34 minutos, en este momento se está preparando la dosis de la vacuna de Pfizer. Esta será la primera en aplicarse en nuestro país después del arribo de las 9.750 dosis a Costa Rica, directo desde Bélgica, mientras durante la mañana de este jueves, estuvimos viendo también cómo ya se empezaron a aplicar también en Chile y en México, donde hubo un amplio despliegue también por parte de las autoridades de salud en estos países. En el caso de nuestro país, bueno, lo decía el presidente, en este hogar de adultos mayores, un hogar de larga estancia, estarán vacunándose 22 personas. Los dos primeros adultos mayores serán doña Elizabeth Castillo, de 91 años, que tiene cinco meses en este lugar, y don Jorge Defort, que tiene 72 personas. años, mientras que en el CEACO se habla preliminarmente de al menos unos 11 funcionarios que serán vacunados, e incorporo en este caso, con quien estoy compartiendo también este espacio, Alejandro, de lo que se ha venido trascendiendo también de las primeras vacunaciones en México y en Chile, donde fue con personal médico también. Sí, es con personal médico, Karina. Así como bien lo indicabas, Karina, es el personal médico quien en el resto del mundo también ha sido vacunado. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes, porque muchísimos otros trabajadores están diciendo que se consideran esenciales dentro de la pandemia. Ya en nuestro país incluso vimos algunos datos de quienes están pidiendo ser vacunados como trabajadores esenciales, incluso con un derecho más que adquirido los educadores, por ejemplo, pero en Estados Unidos los banqueros y los cajeros de los bancos están diciendo, estamos también tratando con la gente, deberían vacunarnos a nosotros. Claro, la atención al público. Así es, toda aquella persona que tenga que atender al público en medio de esta crisis mundial, en la que destaca de nuevo por dicha nuestro país con esta vacunación, que estamos muy prontos a presenciar de esta señora de 91 años. Ha sido la tónica en el resto del mundo que también que la primera persona vacunada sea una adulta mayor. Vamos a escuchar en este momento el ambiente previo ya a que se aplique la primera vacuna en nuestro país. Le ha dicho que si le permite poner, guardo silencio para mostrar la solemnidad que este momento implica. ¡Qué felicidad! ¿Qué les parece si aplaudimos? Estamos muy contentos de este momento. La primera costarricense. Apenas hace 15 días en el mundo esta vacuna se ha puesto. Hoy corresponde a los costarricenses elevar el escudo. Ahí la tienen, doña Elizabeth Castillo, toda una campeona y un ejemplo a seguir. Ella dijo, yo me la aplico de forma voluntaria y soy la primera costarricense a sus 91 años. Ella dijo, soy la primera en poner mi bracito para la vacuna contra el COVID-19. Y ahora le toca el turno a don Jorge Defort, que tiene 72 años. Y vemos cómo sacan de estas hieleras especiales la vacuna, que además tiene condiciones muy particulares. De particulares, Alejandro, que por ejemplo a una temperatura de menos 70 grados Celsius y también la manipulación de la misma, que la cadena de frío aquí es clave. Sí, de hecho fue la misma empresa Pfizer la que dio estas cápsulas, por decirlo de alguna manera, de hielo frío. Que son las que facilitan el transporte, en este caso desde Bélgica, de donde enviaron estas primeras vacunas. Y también representó un desafío para las compañías de transporte, que tuvieron que adaptar también sus aviones para poder transportarlas. Y es por eso también, obviamente, aparte de la demanda, por la logística que requiere mantenerlas en estas temperaturas de ultracongelación, que se dan prácticamente solo en la Antártida, esta también es una de las razones por las que la vacunación se hace con lotes en números, que podríamos decir, reducidos y no que se reciben en cientos de miles. De hecho, esta mañana le decía a Noticias Telediario, al minuto, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, de que el proceso para la compra y adquisición de los 14 congeladores especiales, ahora que se da la llegada de estas vacunas, pues ya va en un proceso más avanzado y se espera que estén en nuestro país para la segunda quincena de febrero. Vamos a ver este momento cuando es el turno de don Jorge Defort, de 72 años. Él acepta y se prepara, ya descubre el músculo deltoides y Cris está lista para la vacunación. Celebramos entonces la segunda vacunación. Este es un momento de alegría, este es un momento de hermandad, este es un momento de esperanza. En nombre de doña Elizabeth y don George, estamos iniciando. Don Jorge Defort, de 72 años, es el segundo costarricense en ser vacunado contra el COVID-19 en este hogar de larga estancia que queda en San Ramón de Tres Ríos, donde serán vacunadas otras 20 personas también. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Caja Costarricense, el Seguro Social, don Román Macaya. Muy conmovidos y contentos y contentas. Creo que estamos todos agradecerle a doña Elizabeth, agradecerle a don George, agradecerle a todo el personal del centro, agradecerle a todo el personal de la Caja y a todas las personas que así como lo hicieron hoy y lo seguirán haciendo con personas como doña Elizabeth y con don George, lo puedan seguir haciendo para toda Costa Rica, para proteger lo que más amamos, a nuestro pueblo, a las personas que amamos, a nuestras familias. Es un momento muy emotivo por eso. Y aprovechar para desearles a todas y a todos una feliz Navidad, una Navidad segura, sobre todo. Una feliz Navidad, pero una Navidad segura. Y que el año 2021 sea un año lleno de prosperidad para Costa Rica. Y que salgamos de esta pandemia y sigamos nuestra ruta al bienestar, a la prosperidad compartida y a la felicidad que es lo que queremos para nuestro amado pueblo. Y a Elizabeth y a don George, muchas gracias, muy valientes. Muchísimas gracias. Gracias. 10 con 42 minutos de la mañana, acabamos de presenciar las dos primeras aplicaciones de las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país, en lo que representa prácticamente un hito y un siguiente paso para lo que es luchar contra la pandemia. Escuchamos al ministro de Salud, don Daniel Salas. A don George, a doña Elizabeth, a todos los que han hecho posible llegar a este momento culminante, en el sentido de que ha sido un esfuerzo enorme, como lo ha hecho también don Román, no solamente en el país, sino en el mundo, tener un desarrollo de una vacuna con esas características de seguridad y eficacia en realidad poco tiempo. Y claro que uno se emociona de ver esto. Se emociona porque hasta el momento todos los protocolos que debemos seguir aplicando es para evitar la exposición al virus. Pero ya la vacuna, justamente, cuando tengamos una inmunidad de rebaño, en unos meses adelante, va a permitir que podamos estar expuestos al virus, pero va a haber una protección colectiva. Eso todavía no se logra. Y recordemos que falta todavía trayecto para que doña Elizabeth y don George alcancen el estado de inmunidad, ¿verdad? Que eso requiere dos dosis. Entonces, en 21 días tendrán que aplicarse otra dosis y siete días después ya tendrán, Dios primero, los anticuerpos, para las defensas, que van justamente a conferirles esa protección. Entonces, yo, pues, orgullosísimo de vivir en Costa Rica, de saber que estamos haciendo esta historia en este momento y de saber que tenemos población noble, población solidaria, población que ha estado atenta justamente a que nos protejamos todo lo que podamos contra el COVID-19. Como digo, esto marca un hito, marca un inicio, pero falta todavía mucho trayecto. Así que sigamos cuidándonos, especialmente hoy, el 31. Tratemos de mantener las burbujas y que tengamos una muy feliz Navidad. Esto es un excelente regalo que nos llega justamente en el momento más oportuno, si se quiere ver desde el punto de vista de la celebración que tenemos en diciembre nuevamente. Así que, un enorme saludo a don Elizabeth, a don George, y mis mejores deseos. Gracias.